Aquí estamos comenzando el contacto de este miércoles 22 de mayo para conocer cómo estará el tiempo. Para más detalles ya los saludamos a Gerardo Barrera. Hola Gerardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día Fernando, buen día para todos. Aquí estamos en esta mañana. Podríamos decir fresca y húmeda por ahora, en algunos lugares con bastantes nubes, en otros lugares con algunos bancos de niebla y neblina. Eso es lo que nos da el indicio de la humedad elevada. No es para que llueva todo esto, pero sí para mantener, digamos, esta presencia de nubes que va a influir en lo que es la amplitud térmica del día de hoy. Los balones de temperatura mínimos han estado ahí entre los 3 y los 5 grados y vamos hacia una máxima hoy que puede estar entre los 13 y 14 grados aproximadamente. Va a variar 1, 2 o 3 grados de acuerdo a la cantidad de sol que llegue a un punto o otro que, como decíamos, con esta nubosidad de cobertura variable, no es muy homogénea que digamos en el día de hoy en nuestra región. Pero bueno, lo que sí se va a poner homogéneo en cuanto a cantidad de nubes es lo que va a pasar mañana, porque esta parte de aire frío dentro de lo que es nuestro país que está ingresando en la región patagónica va a hacer que mañana sí tengamos un viento sostenido del sur con velocidades de más de 10, 15 kilómetros por hora y que va a venir acompañado de nubes de cobertura total, podríamos decir, e inclusive con algunas precipitaciones intermitentes en forma de lloviznas, lluvias, algún agua-nieve, alguna nieve sobre las zonas de sierras como la de San Luis y la de Córdoba. Bueno, esa perspectiva que veníamos hablando en los últimos días continúa, ¿sí?, bastante firme la situación esta de el ingreso de aire frío y húmedo para el día de mañana y todos los acontecimientos asociados a él. Bueno, el aire frío va a seguir circulando, su núcleo va a estar ubicado sobre la región pampeana por eso es que tanto la provincia de Buenos Aires como la de La Pampa quizá sean los que en los días subsiguientes tengan temperaturas muy bajas en cuanto a mínimas algunos lugares con bajos ceros y nosotros aquí en esta región nos vamos a quedar con un poco de nubes y si bien va a seguir haciendo frío, las mínimas estarán muy cerquita, por debajo de 5 grados seguramente quizás sea más difícil por ahí cruzar el umbral de los 0 grados andaremos en 1, 2, 3 grados en los que son las mínimas lo que sí cae en las máximas notablemente, tanto para viernes, sábado y domingo y nos ubicamos en valores de 11, 12 grados como mucho con lo cual, bueno, tendremos otra sesión de invierno en los próximos días producto de esta situación que se viene generando desde hoy Bien, Gerardo, estas posibles precipitaciones se extienden también para lo que el fin de semana, el viernes, ¿no? Ya no serían, digamos, tan generales por ahí puede que haya alguna llovinita de mañana, alguna neblina tanto de viernes para sábado como de sábado para domingo pero ya no sería general, sino sería puntual en algún lugar las posibilidades de precipitaciones quizás sean un poco más altas en lo que es el día jueves Perfecto, bueno, Gerardo, muy completo todo el panorama entonces nos volvemos a encontrar nuevamente mañana jueves que tengas buena jornada Muy bien, entonces, hasta mañana Hasta mañana, sí, compartimos el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios La clínica de ojos Reyes Giovelina dispone de un láser de femtosegundo para cirugía de catarata único en Córdoba tecnología que se utiliza en los mejores centros quirúrgicos del mundo para poder brindarle la mayor seguridad y precisión a nuestros pacientes Para más información, ingresa en www.reyes-giovelina.com.ar o llamanos al 0810-555-0034 Levantamos nuestras copas por los que se levantan una y otra vez en cada encuentro, en cada partido y en cada juntada brindamos por los que nunca se rindan Estancia Mendoza, estamos con vos Vino Argentino, bebida nacional, bebida con moderación prohibida su venta a menor de 18 años A pesar de la crisis, Córdoba no para El gobernador Martín Yallora presentó créditos hipotecarios a través de Bancor con financiación de hasta el 100% de la vivienda y con la tasa más baja del mercado A su vez